Mundo, empecemos por favor con ¿Con cuál de todos? ¿Cuál te gusta? No, pues Minerva es la primera. Ah, bueno, a ver, hoy este, bueno, de hecho, lo lo leí por ahí primero, creo que fue en cambio, en el periódico cambio, hubo una diligencia que se realizó en la casa de Minerva, no, en la casa del presunto feminicidad de Minerva Calderón, ¿Se acuerdan de esta joven de la UAP? No, perdón, de la Ibero. De la Ibero. ¿Qué me pasa? Que vivía en San José Vista Hermosa, ¿No? Ella vivía en San José Vista Hermosa y uno de sus mejores amigos, pues, la asesinó. Apuñaladas. Apuñaladas, ¿No? Alrededor de setenta apuñaladas, fue encontrado de cadáver ahí en su casa en San José Vista Hermosa y resulta que su presunto feminicida de nombre Jorge Antonio es vecino de Estrellas del Sur, entonces, hoy se realizó un cateo que según nos confirmaron ya a Página Negra la gente de Fiscalía General del Estado, es porque esta persona, este feminicida, presunto feminicida, tiene, pues, pendiente o tiene abierta, activa, una orden de aprehensión en su contra y al parecer han tenido reportes de que, pues, va y viene de este fraccionamiento sin que nadie le diga nada y pues ya lo ya lo están tratando de cazar agentes de la de la agencia de investigación del Estado, ya están revisando por qué tiene esta orden de aprehensión activa y que pues ha sido uno de los casos que en marzo por ese tema de los feminicidios que ya ya prácticamente llevamos noventa y ¿Cuántos? Noventa y tres. Noventa y los más sonados porque aparte fue también una universitaria, ¿No? En este, en estos últimos dos años han sido muchas de las víctimas universitarias, tuvimos el caso de Mariana Fuentes que finalmente fue un robo, ¿Qué otro caso tuvimos de 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 feminicidios que eran alumnas? Ah, bueno, estaba Mara Castilla, ¿No? Que fue un escandalazo y entonces hoy la Fiscalía General del Estado lo que está confirmando es este tema que están buscando y que está activa la orden de aprehensión en contra del amigo, bueno, acusado por el feminicidio de Minerva Carrero. Bueno, pero resulta que este amigo quería con ella y como ella no le hizo caso, este. La mató. La mató y le dio. No, aparte. Peñaladas le dio. Ay, qué horror. Aparte, el tema fue que que él iba. Y los vecinos se escucharon. Todo, todo. Porque aparte fue entre cuatro y seis de la tarde, él cruzó solamente el fraccionamiento, él se dio sus tres vueltas, estuvo revisando como que casi casi no hubiera policía alrededor, sabía lo que iba, llegó, entró, ella tocó, pues obviamente lo conocía, lo dejó pasar a su casa y adentro ya de su casa la hirió y ahí murió esta esta joven, ¿no? Y esta casa, o sea, realmente, tú tú vas a esa zona, yo yo, yo, bueno, para cuando estuvimos haciendo las publicaciones, visitamos esta casa, estaba sellada. Es muy segura, ¿no? Pues. La zona es segura. Se supone que segura. Estrella de sur. Bueno, sí es segura, pero. Estrella de sur y San José Vista Arca. No, pero ahí no se cometió, o sea. En San José Vista Hermosa. Ah, en San José Vista 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 Hermosa. O sea, como tú dices, el asunto era que sí lo conoce y por eso lo deja pasar. Arturo Rueda está tratando de meterse a mi cuerpo, el alma de Arturo Rueda. Y llegó y le dio sus navajasos. Ah, ah, ah. Eso diría Arturo Rueda. Pero gracias a Dios no está Arturo Rueda aquí, entonces podemos tomar todo con mucha seriedad para que no venga la Conapred. Entonces, pues, se supone que es una de las zonas más seguras, San José Vista Hermosa, y pues este chavo llegó, de inmediato la apuñaló, ¿no? Le soltó setenta apuñaladas y pues hicieron tal escándalo que los vecinos pues escucharon todo y hablaron de inmediato a la policía, pero pues el cabrón se fuga. Dice Oscar Gasca que ruedas no caben en tu cuerpo. No, es que el alma de. No, es que el alma de. El alma de Rueda está chiquita y gordita y ruedas y está alta, entonces se distribuye para arriba. Dice Pablo Martínez, justo ya llegan, la verdad tienen la rueda allá atrás, en una bicicleta, dándole para que ya no se les caiga la electricidad, sí, la verdad es que. No. Para que yo no se. Si dependiera de una bicicleta no pondríamos a rueda, güey, pues por eso nos caeríamos cada tres segundos. Por eso nos estamos cayendo cada tres segundos. Lo tenemos como ratón de laboratorio.